¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo un tutorial que me han pedido pues prácticamente hasta el cansancio de un bolero muy bonito de los Tres Reyes llamado Ódiame. Aquí en la descripción del video voy a dejar un índice de temas por si quieres saltarte esta introducción e ir directamente a alguna parte específica que te interese. Personalmente casi no me gusta hacer tutoriales de este tipo porque pensando desde la visión de maestro de música o de profesor de guitarra considero que los tutoriales no son la manera más apropiada de formarse en este instrumento. Me parece que es muy necesario tener el seguimiento con un maestro que te pueda ir guiando en cada parte de tu proceso porque muchas veces los tutoriales hacen que te vayas haciendo ciertas mañas, posturas que a la larga pues te van perjudicando pero también como creador de videos para esta plataforma me parece importante estar escuchando a mi comunidad y pues yo realmente sí lo hago y pues sé que a ustedes les gustaría mucho ver este tutorial. Yo subí un video muy casero del requinto, en ese momento yo estaba practicando un poco de escalas y yo usaba ese requinto pues para mejorar mi velocidad con las escalas. Entonces en ese ensayo me empezó a salir, me gustó y lo grabé. Ya después le puse un acompañamiento y pues ese fue el video y pues ha tenido bastante respuesta aquí en YouTube. Es curioso porque ese video yo ni siquiera lo tenía planeado. Entonces bueno hoy te traigo el tutorial, te voy a enseñar pues algunos consejos para poder tocarlo, los sonidos y también te quiero recomendar que si de verdad quieres aprender bien en forma pues te puedes inscribir a alguno de mis cursos o de mis clases personalizadas que hago. En la descripción del video también está en mis redes sociales por si quieres más información al respecto. Sin más preámbulo pues a lo que venimos. El requinto es una adaptación a la guitarra acústica porque digamos que en el requinto como instrumento la afinación es otra, diferente. Incluso el requinto de la versión original de los Tres Reyes está en otro tono. Yo esta versión pues la adapté al tono de La menor que es en la que normalmente lo toco. Comenzamos haciendo unas terceras. Yo las terceras las hago con estos dos dedos a doble cuerda, un dedo para cada cuerda. Y cuando son terceras cerradas, es decir que la posición de los dedos está un dedo en un traste y el otro en el siguiente, o sea sin ningún traste en medio de separación. Yo lo suelo hacer con dos dedos que tampoco, que también estén juntos sin ningún dedo en medio de separación. Comenzamos haciendo estas tres pasaditas. Y aquí nos pasamos a una posición que es aún más cerrada porque se encuentra en el mismo traste. Y esto nos va a dar paso a lo que son las sextas. Entonces esto yo lo hago con el dedo 2 y el dedo 3. Lo que llevamos suena así. Y después pasamos a las sextas. Las sextas también tienen posiciones que son muy cerradas y otras que son no tan cerradas. Son un poquito más abiertas. Las que son completamente cerradas son las que tenemos dos sonidos en el mismo traste pero en diferente cuerda. Ahí en esa parte yo utilizo el segundo dedo y lo hago el tercer dedo. Y acá pues utilizo dos dedos. Normalmente utilizo el pulgar para la cuerda más grave y cualquier otro dedo en la cuerda más aguda. Aquí tenemos posiciones cerradas y hacemos esto. Y yo lo hago con la misma posición y me voy recorriendo cada una. Después tenemos otra posición que es un poquito más abierta. Para esta yo utilizo el mismo segundo dedo que me sirva para estar conectando cada una de las posiciones para no despegarlo de la cuerda. aquí lo recorro hasta el traste 9 y aquí abajo pongo el dedo 1 en el traste 8. Después regreso a la posición muy cerrada. Me voy a otra posición cerrada. Luego regreso a la misma anterior. Otra cerrada. Otra un poquito abierta igual con el dedo 2 y el dedo 1. Y terminamos en una posición cerrada con estos dos. En resumen las posiciones cerradas las estoy haciendo con el dedo 2 y el dedo 3. Y las que son abiertas con el dedo 2 y el dedo 1. Todo lo que llevamos así. Una vez que llegamos aquí vamos a hacer un pequeño nexo entre lo que sigue que es la parte rápida de las escalas. Entonces aquí se empieza a hacer un sonido y luego cuerdas al aire. Luego otra vez otro sonido. Cuerda al aire. Y bueno este es como el motivo musical. Pues los sonidos aquí los vas a tener en la parte de arriba en la tablatura para que sepas cuáles son que trastes son. Yo pues voy a procurar hacer más que nada consejos para tocar cada una de estas partes. Aquí lo que tenemos que hacer como tenemos 3 trastes en total en los que nos estamos moviendo tenemos el traste 12, el traste 10 y el traste 8. Y esto se va alternando estos trastes con cuerdas al aire. Y como se están haciendo como en una misma cuerda y pues como las notas seguidas yo utilizo en la mano derecha la técnica del alternado de dedos. Es decir, toco una nota con un dedo y la siguiente con otro dedo diferente. Y nada más entre esos dos dedos 1 y 1. Y esto queda así. Y una vez que llego a esta parte intercambio el dedo que esté usando en ese traste lo intercambio por el dedo 4. Porque después el dedo 1 lo voy a tener que usar para la parte rápida. Entonces me va a ser más fácil trasladarme si uso el dedo 4 para poder irlo anticipando. Todo lo que llevamos hasta ahorita después de la sexta suena así. Y una vez que terminé con el último sonido ya cuando viene la parte rápida lo que hago es anticipar mi dedo 1 porque lo voy a usar en el traste 4 de la segunda cuerda. Primero se hacen 4 veces la segunda cuerda. 4 veces ahora si el traste 4. 4 veces el traste 7. Esto pues digamos no está tan difícil. Pero lo que sigue sí. Entonces bueno primero yo termine con el dedo 4 acá. Y para empezar esta parte como toda la parte rápida la hago solo con dos dedos igual alternando 1 y 1. Yo en mi digitación comienzo la parte rápida con el dedo índice. Entonces no importa con que dedo hayas terminado antes la parte anterior pero a partir de que se empiece a hacer la segunda cuerda al aire rápido yo recomiendo que se haga el dedo índice para que si cumples bien con alternar los dedos 1 y 1 te va a quedar automáticamente acomodada pues toda la digitación con los cambios de cuerda y todo. Entonces va a ser más difícil. Entonces va a ser más fácil hacer los cruces de cuerdas o cruces de dedos o no sé como lo quieran llamar. Más bien es para evitar cruces de dedos que después no se entorpezcan un poquito el re quinto. Entonces bueno esta parte de notas la voy a poner en la tablatura suena así. La primera parte la hago alternando entonces con dedos entre índice y medio. Y bueno esta última nota la tengo con el dedo 4 pero aquí voy a tener que hacer un cambio de dedos porque la siguiente pasadita de notas solo la hago con dos dedos y está bastante difícil coordinar eso la verdad. Entonces pero es más fácil coordinarla si lo haces con el dedo 1 y 2. Entonces pues el patrón es muy sencillo. Tenemos en el traste 7 el dedo 2 y hacemos 2, 1, 2 o sea el dedo 2, luego el 1 y luego el 2 y eso mismo lo hacemos un traste después. Y un traste después. Y un traste después. Entonces aparentemente es sencillo el patrón pero coordinar con el alternado es lo que cuesta mucho pues sí, coordinarla. Entonces por eso es recomendable que terminemos con el dedo 4 acá. Y después comprimir la mano y poner el segundo dedo abajo de ese dedo 4 para empezar a hacer ese patrón. Y una vez que llegamos aquí, aquí se empieza a usar el dedo 4. 4, 2, 4, 2. Luego el dedo 4 en la segunda cuerda. Luego recorremos el dedo 1. Luego aquí viene algo interesante. Tenemos el dedo 1 y subimos nada más el dedo 2 a la cuerda 3. Y ya nada más por último recorremos el dedo 2, un traste hacia el traste 9. Entonces aquí lo que cambió es que seguimos con el alternado pero de repente se empezó a hacer más bien arpegios con técnica que normalmente es para escalas. Y es aquí donde les digo que es donde se nota la razón por la cual desde antes, desde la parte rápida comenzamos con índice. Porque en este momento de los arpegios, si todo salió bien y en ese momento estuvimos alternando perfectamente nuestros dos dedos, aquí no hay ningún cruce de dedos, o sea, todo queda muy natural para la mano. O sea, el dedo índice en cada cambio de cuerda ya va quedando de forma natural, o sea, queda libre para usarse en la cuerda de arriba. Y bueno, toda esta parte lenta suena así. Y una vez que terminamos esta parte rápida de notas, viene ahora otra pasadita por terceras. Son las mismas del principio, solo que ahora más rápidas. Porque ahora nos van a conectar con una sección de arpegios que también está bastante difícil. Aquí la forma de resolverlo, bueno, es que cada arpegio va a tener una posición. Y en la mano derecha, yo en ese video casero que subí, yo el arpegio lo hago con estos tres dedos. O sea, anular, medio, índice, medio. Y anular otra vez. Pero, pues, se me dificultaba bastante. De hecho, en el video sí suena un poquito dura esa parte. No sé, la forma en la que lo he resuelto, que lo resolví posteriormente, es cambiar, en lugar de usar estos tres dedos, uso estos tres. Medio, índice, pulgar, índice, medio. Y esto, pues, suena más fluido. Al menos para mí, para la forma en que estoy acostumbrado con mi técnica. No sé, este, me es más fácil hacer más velocidad en arpegios con estos tres en esa parte. Y, pues, la voy a explicar así. Tenemos el acorde de la menor y, pues, cada una de estas posiciones son posiciones fijas. O sea, son acordes que tenemos que dejar puestos mientras hacemos todo en la mano derecha. Entonces, lo primero es un acorde de la menor. Y hacemos en la mano derecha la repartición de nuestros dedos. Medio para primera cuerda, índice para segunda, pulgar para tercera. Y entonces hacemos una secuencia de primera, segunda, tercera en cuerdas. Luego segunda y primera. Y después completamos con otro sonido que nos va a trasladar al siguiente arpegio. Ese otro sonido que nos traslada al siguiente arpegio, yo para ese sonido utilizo el índice. Entonces hago el arpegio. Después tengo aquí el dedo índice libre. Estiro el dedo al siguiente traste. Y pongo la siguiente posición y otra vez acomodo mis dedos para hacer el arpegio, el nuevo. Estiro con índice, nuevo arpegio, estiro con índice, nuevo arpegio, estiro, índice, nuevo arpegio, estiro, índice, nuevo arpegio, estiro, índice. Y pues aquí cierra. esto es un arpegio muy rápido que yo tengo aquí la posición es una posición de re mayor pero hasta acá con otro acorde obviamente el acorde de do y utilizo un arpegio que va repartido de esta forma el pulgar en la segunda cuerda luego en la primera cuerda el índice y luego el medio en la segunda cuerda y el pulgar en la tercera cuerda y ya esto haciéndolo muy coordinado y muy rápido pues da ese efecto como pues como medio barroco y ya luego pues tenemos los demás sonidos y después de esto tenemos una sección de acordes que van rasgueados con el ritmo se pone el acorde luego se suelta la primera cuerda y se hacen dos rasgueos abajo y arriba y otra vez abajo un poquito rápido nada más aquí pues se tiene que estar coordinando el ritmo que va a estar aquí escrito otra vez en la tablatura en la parte de arriba y sólo se tiene que pensar que un rasgue va hacia abajo y el siguiente va a ser hacia arriba y el siguiente hacia abajo y el siguiente hacia arriba y de esta forma queda todo bien coordinado o sea ya nada más es darle el tiempo que debe tener cada una de las notas los que son rápidos yo siempre los empiezo hacia abajo para hacer abajo arriba abajo y con el segundo acorde pues es exactamente lo mismo una vez que terminamos esta sección de acordes ya nada más tenemos una escala final que pues aquí está no tiene mucho chiste sólo es alternar entre los dedos yo está la digitación comienzo alternando con medio o sea comienzo la escala con el dedo medio y ya a partir de ahí sólo hago uno y uno hasta llegar aquí y aquí es el acorde de la menor como no es un arpegio tal cual yo recomiendo pues que en los arpegios se repartan diferentes dedos en cada una de las cuerdas que se usan aquí usamos cuatro cuerdas entonces lo ideal es usar cuatro dedos repartidos pulgar en la cuarta índice en la tercera medio en la segunda anular en la primera y ya nada más usarlo pues de acuerdo a la secuencia de sonidos que tenemos ya por último un sonido o un acorde entonces bueno se me pasó también dar un consejo sobre los arpegios de toda la parte de arpegios como son posiciones fijas y son arpegios es decir que estamos haciendo un sonido a la vez no es necesario que llegues con la posición así tal cual o sea como llegar en placa a las posiciones al ser arpegios tú te puedes permitir ir poniendo los dedos en orden de aparición entonces en el primer acorde primero tenemos cuerda al aire no ocupamos ningún dedo en la mano ya después en la segunda nota sólo ocupamos poner el dedo uno en el segundo en el primer traste y luego el dedo dos por último entonces en tres partes sería así y ya que los vas poniendo los dejas ahí porque se van a usar en el resto del arpegio ese truco sirve para no perder tanto tiempo en cambiar de posiciones y aplica para toda la sección de arpegios si yo lo hago en cámara lenta vas a observar como voy poniendo cada dedo en orden de aparición a excepción de las cejillas que ahí sí pues las tengo que poner completas y pues bueno eso ha sido todo por los consejos ya como parte final de este tutorial voy a tocar todo el requinto lento trataré de no equivocarme pero pues igual si me equivoco ya lo voy a dejar así porque la batería se me está acabando y espero que me alcance entonces voy a estarlo sincronizando con la tablatura ya para que pues lo puedas practicar así entonces voy a estarlo sincronizando con la tablatura ya para que pues lo voy a dejar así y y bueno espero que este tutorial te haya servido te haya ayudado mucho y pues déjame en los comentarios que te ha parecido qué tipo de vídeos te gustaría si el vídeo te ha gustado me ayudarías mucho con un like para que youtube lo recomiende más y puedes suscribirte al canal si no lo has hecho para que no te pierdas ningún vídeo hasta luego